La Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida a esta audiencia pública nacional, evento central del proceso permanente de la rendición de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia, que tendrá como eje principal el cierre del Plan Global de Desarrollo 2016-2018, autonomía responsable y excelencia como hábito, y el inicio del proyecto cultural y colectivo de Nación en su vigencia 2018. Hoy compartimos con ustedes el quehacer institucional y el cumplimiento de la misión de la universidad por medio de este evento, que es el mecanismo de control social que permite una mejor gestión a partir del diálogo, la retroalimentación y el trabajo constructivo con la sociedad. Para la vigencia 2018, la rendición pública de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia contempla varios componentes, el balance social de la institución, la audiencia pública en la que propiciamos un contacto directo con la comunidad y la ciudadanía en general, demás eventos e instrumentos relacionados con la audiencia principal, los cuales se desarrollan a lo largo del año, el documento brochure que resume los principales logros e indicadores, el sitio web rendición de cuentas, launalcuenta.unal.edu.co, disponible en la página principal del portal de la universidad, identificado con el sello Launal Cuenta. La agencia de noticias UN, que hace seguimiento a las actividades de la universidad en el ámbito académico, científico y cultural, que son fuente de información continua. Y la publicación de contenidos a través de las redes sociales oficiales de la universidad. Adicionalmente, para un mejor cumplimiento de nuestra misión, que es la de contribuir a la identidad de la nación en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia realiza sus audiencias públicas de reducción de cuentas en cada una de sus sedes andinas y de presencia nacional. Extendemos un cordial saludo a las personas que siguen nuestra transmisión en vivo a través de UN Periódico Digital, www.unperiodicounal.edu.co y por nuestra cuenta oficial de Facebook, UN Colombia. Invitamos a los presentes a formular sus preguntas para los directivos de la universidad en los formatos físicos que se les entregaron al ingreso con el brochure, y quienes nos siguen en vivo por las plataformas digitales pueden hacerlo a través de la página web launalcuenta.unal.edu.co o por las redes oficiales con el hashtag numeral launalcuenta. Agradecemos la asistencia del público y de los invitados que nos acompañan el día de hoy. Participan en esta audiencia los mismos principales de las directivas de la universidad. La profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Pablo Enrique Abril Contreras, vicerector general. El profesor Carlos Augusto Hernández, vicerector académico. La profesora Luz Teresa Gómez de Amantilla, vicerectora de Investigación. Está en su reemplazo el profesor Gustavo Buitrago en el día de hoy. El profesor Álvaro Viña, viscaíno, gerente nacional financiero y administrativo. Y el profesor Carlos Alberto Garzón, director nacional de planeación y estadística. El siguiente es el orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, presentación de la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, profesora Dolly Montoya Castaño. Tercero, presentación del gerente nacional financiero y administrativo, profesor Álvaro Viña, viscaíno. Cuarto, ronda de preguntas formuladas por el público presente y las recibidas a través del hashtag, numeral a una cuenta. Sección moderada por el profesor Carlos Alberto Garzón, director nacional de planeación y estadística. Quinto, presentación del director de la Oficina Nacional de Control Interno, profesor Ángel de Jesús Múnera Pineda. Sexto fin del evento. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Oh, gloria imparcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien que termina ya. Oh, gloria imparcesible, oh júbilo inmortal, Eres furtos de dolores, el bien que termina ya. Independencia clínica del mundo americano, se baña el sangre de héroes, la tierra de color. Pero este gran principio, el reino es soberano, resuelan y los que sufren, bendice su pasión. Segundo, presentación de los logros más significativos de la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia 2018, por parte de la rectora, profesora Dolly Montoya Castaño. Buenos días a nuestra comunidad universitaria. Quiero saludar a todo el público, nuestra comunidad presente, y también a todos los que nos siguen por los diferentes canales suministrados por Unimedio para esta rendición de cuentas. Un saludo muy especial para nuestro cuerpo directivo de la Universidad Nacional. Voy a empezar por el profesor Carlos Augusto Hernández, quien es nuestro vicerector académico. En nombre de la vicerectoría de investigación está nuestro director nacional de extensión, el profesor Gustavo Buitrago, el profesor Álvaro Viña, es nuestro gerente de la Universidad Nacional, el profesor Pablo Abril, nuestro vicerector general, el profesor Garzón, nuestro director de planeación, el profesor Freddy, quien es nuestro director de Unimedios. Bueno, ahí están todos. Está la profesora Melba Livia, directora de la ADRE, el director de control interno, el profesor Ángel Múnera, nuestra profesora Carmen Alicia Cardoso de Martínez, nuestra secretaria general, la batalladora por muchos temas en la Universidad Nacional, no solo de la secretaría general, nuestra directora de Unimedios, la profesora Marta Lucía Alzate, está nuestra directora de personal, los de la sede, a todos los funcionarios, a toda la comunidad universitaria. Hoy es un día muy especial para la universidad. Realmente quisiera aclarar, antes de iniciar, que ya lo había dicho el profesor Freddy Chaparro, nosotros recibimos el final del plan anterior e iniciamos un nuevo plan de desarrollo que ya fue aprobado por la comunidad universitaria, consultado de abajo para arriba y algunos de los resultados ya de este plan, del plan que va a estar 2021, vamos a darlos hoy en esta intervención. La primera pregunta que nos hemos hecho es por qué nosotros somos el proyecto cultural y científico más importante de la nación desde la independencia. Y cuando hablamos de la Universidad Nacional de Colombia, también hablamos de que hemos pasado 54 gobiernos y este es el número 55. Y nos ha tocado trabajar siempre con los gobiernos porque somos una universidad de Estado y porque siempre hemos alineado nuestros propósitos con nuestros principios y con nuestras acciones y eso nos ha definido a través de la historia una especial cultura institucional en la Universidad Nacional. No es igual una cultura de universidad, de una universidad privada o de LG o de otra universidad que nuestra cultura institucional. Y nuestra cultura institucional es muy importante para nosotros porque trasciende el ámbito universitario en la comunicación con los territorios y con la nación y hemos venido construyendo nación a través de la historia. Por eso hoy, inicialmente, la universidad se creó para atraer estudiantes de las nueve regiones del país. Hoy estamos en las seis regiones del país donde tenemos diferentes sedes. Tenemos la sede de Sandina, Bogotá, Medellín, Banizales y Palmira y ahora la nueva sede que tenemos en el Cesar. Pero además tenemos la sede de frontera en San Andrés, Arauca, Amazonas y Tumaco. Estas son las sedes y tenemos la estación Roberto Franco en Villa Vicencio, además el Museo Paleontológico en Villa de Leima y el CECIMAR lo tenemos en Santa Marta. Todo esto, digamos, este proceso de acumulación tanto de conocimiento como de la universidad que cobija al país a través de la cultura, la ciencia y la innovación se ha dado a través de la historia de estos 152 años acumulados de historia. Yo creo que cuando un rector se para aquí a rendir cuentas está rindiendo cuentas de lo que tenemos acumulado en 152 años y es muy difícil decir que algo empezó con el que llega porque cada uno ponemos nuestro grano de arena sobre lo que ya se ha venido construyendo. Quiero mostrarles algo que de pronto ustedes no conocen muy bien y es que nosotros tenemos en el país 1,122 municipios de los cuales en el 93% de los municipios hay aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, ustedes pueden ver el mapa rojo es de aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia y los azules son los que no tienen un aspirante en la universidad o sea, cubrimos el territorio nacional. También la universidad ha desarrollado durante muchos años la tarea de hacer un examen de admisión que hoy tiene prestigio a nivel nacional y que es respetado y nos ha dado la base para que ahora nosotros apoyemos a otras instituciones. Tenemos examen de admisión en todos los departamentos en 45 localidades, también en todo el país, en municipios y tenemos 31 embajadas y consulados internacionales donde se presenta el examen de admisión de la universidad. De este 93% de estudiantes, tenemos cuando ya pasa el examen de admisión y tenemos que matricular los estudiantes, solamente el 76%, bueno, solamente no, un gran, de muchos municipios vienen del 76% de los municipios y de diferentes regiones, el eje cafetero, pacífico, centro-sur, tenemos la zona caribe, región centro-oriente y la región del llano. O sea, tenemos matriculados en la universidad estudiantes de todas las regiones y por eso es que nosotros tenemos todas las culturas, tenemos todo, conocemos los territorios, somos realmente un proyecto de nación. Además, las actividades de extensión cubren, hay 1.894 actividades de extensión entre educación continua, servicios académicos y extensión solidaria que cubren todo el país y ahí están los números de las regiones, a la izquierda el eje cafetero, pacífico, centro-sur, a la derecha Caribe, centro-oriente y los llanos orientales. Esos son datos que con mucho esfuerzo ha compilado la Dirección Nacional de Planeación, al profesor Garzón y su equipo, quienes han estado dedicados a dar los datos y también es un llamado a que generosamente demos los datos desde todas las facultades y desde toda la universidad para que podamos completar la información de la Universidad Nacional. En maestrías y doctorados, el 12% de los doctores, profesores de otras universidades han sido egresados de nuestra Universidad Nacional y tenemos el 26% de los doctorados en todo el país, que son cifras que impactan el país. Nosotros tenemos una convocatoria inscritos, 24% de todos los doctores y graduados el 29% de todos los doctores del país. Además, tenemos el 9% de maestrías y especialidades médicas. Es muy importante destacar también que los programas de acreditación en todo el país han sido movidos por la Universidad Nacional de Colombia desde el pregrado hasta el posgrado y tenemos ya acreditados 43 programas de doctorado y 31 programas de maestría que representan el 31% de todos los programas del país. De los rankings, nosotros no los tomamos como nuestra guía ni estamos trabajando para los rankings, pero sí es importante que aprendamos a visibilizar lo que hacemos. En muchos de los rankings, ocupamos el primer lugar como en el ranking de Chimago, que es uno de los rankings más importantes en el mundo y hay tres números que de pronto no alcanzan a ver. El primero es el mundial, el segundo es el latinoamericano y luego viene el nacional. En Chimago somos número uno. También en los rankings de universidades del World University, somos el número uno. El de World University Ranking, que es otro ranking, estamos en segundo lugar. Y en Time Higher Education estamos en cuatro lugares a nivel nacional. También tenemos centros de pensamiento que están posicionados a nivel mundial, como el centro que queda dentro de una universidad, nuestro centro de, el profesor Alejo Vargas, de seguimiento a los diálogos de paz. Y también tenemos un centro que se interconecta muy bien con el mundo, que es el CID de la Facultad de Ciencias Económicas. Hay otro ranking que son nacionales, es como Sapiens, en donde siempre la sede de Bogotá es la universidad ocupada en primer lugar. Y hay otro ranking que es importante destacarlos, porque son rankings que están midiendo la reputación y la capacidad organizacional que tiene la universidad nacional. Y en ellos, en ese ranking se mide el número de empresas. La universidad nacional está dentro de las 10 empresas más importantes del país. en reputación institucional, también tenemos y somos la primera del Sistema Nacional de Educación. Además, tenemos dentro de los líderes top, la rectora de la universidad. Y yo dije que no lo leía, el profesor Garzón dijo que sí lo leyera. Y entonces, además, porque tenemos reputación de gobierno corporativo y tenemos el puesto Díaz, pero a mí me parece importante que miremos cómo nosotros somos realmente un proyecto de nación y esto ha sido creado por nuestros antecesores y por todos nosotros a través de la historia. Pues nosotros, digamos que estamos poniendo el grano de arena que tiene que poner cada administración, pero este es un acumulado de nuestra comunidad universitaria, de todo el trabajo que hacen los profesores, los estudiantes, las sedes y los administrativos, por supuesto, que son un soporte muy importante. Luego, queríamos mostrarles un poco quién es nuestra comunidad universitaria. Nuestra comunidad universitaria, que además es una comunidad, como decía desde el principio, somos incluyentes y somos motor de ascenso social y esto es muy importante para todos nosotros. Tenemos en el pregrado, ustedes saben, el 81% de los estudiantes son de pregrado, el 19% son de posgrado y de los matriculados en el pregrado, tenemos el 11% de programas especiales, PAES y PEAMA, que cada vez asciende más y además hay otra cosa que es importante, de los estratos 1, 2 y 3, tenemos el 86% de los estudiantes de pregrado y del 14% de estratos 4, 5 y 6. Esto es muy importante, también tenemos en posgrado en el total de estudiantes que son nuestra razón de ser en la universidad, matriculados en posgrado, pues ya les decía, el 19% que se suman en matriculados en los diferentes posgrados, 9,752 y los graduados 4,200 y los doctores 1,477 estudiantes y graduados 226 en el último año. Realmente nosotros somos gestores de conocimiento, que es el punto importante que tenemos que mirar hoy. También tenemos un análisis hecho por género, cuando ustedes miran arriba están los cuadritos rojos, son mujeres, los cuadritos azules son hombres y en las poblaciones de pregrado, entre los aspirantes mujeres y hombres empiezan 54,46, luego en los admitidos la banda se hace más ancha, más hombres que mujeres, y los que se matriculan se estrecha un poco y al final los que tenemos graduados casi que vuelve y se abre la banda. Esto es algo que tenemos que ponerle cuidado por equidad de género, por la necesidad que tenemos de estar en una sociedad más incluyente y por supuesto yo como mujer reclamo que lleguemos más a la universidad. En las poblaciones de posgrado la situación es diferente, la situación es que se presentan igual número de hombres y mujeres y luego en admitidos, que es la segunda columna, se admiten menos mujeres que hombres y en la matrícula por primera vez también menos y a la hora de graduar vuelve y se estrecha un poco la franja en los graduados, es decir, las mujeres somos juiciosas y aplicadas. ¿Aplaudan, claro? Bueno, otro componente de nuestra comunidad universitaria que es vital son nuestros profesores, tenemos 3.095 profesores de los cuales cerca del 30% somos mujeres y cerca del 70% son hombres, ah, perdón, mujeres el 30 y 70. En el caso del personal administrativo tenemos cerca del 60% mujeres y el resto 40% hombres. Esta es otra parte de la composición de nuestra comunidad universitaria y siendo incluyente, nosotros le hemos dado a través de la historia, hemos dedicado recursos ingentes de la universidad al bienestar y a la vida en las aulas y en los campos y por eso el bienestar contempla que la profesora Marta Lucía siempre hace un esfuerzo porque se visibilicen muy bien todos los programas de salud, actividad física, deporte, acompañamiento, integral, cultura, programas especiales y los números que ven a la derecha es para mostrarles cómo la universidad ha venido avanzando de un 60% que teníamos en calidad en la parte nutricional, hemos venido avanzando al 82% en el caso del componente higiénico, al 78% en estándares de composición nutricional y al 83% en el componente de servicio. Es importante también destacar que los apoyos estudiantiles no solo llegan de los recursos nuestros, sino que también hay apoyos externos, de los cuales tenemos entre otros los jóvenes en acción, las cooperativas y tenemos ya un equilibrio entre el componente externo y el componente interno, que son cerca de 9.500 externos, 9.900 externos y en total 19.000 los apoyos a estudiantes, 22% de los estudiantes de PEAMA se apoyan por parte de la universidad y del presupuesto de funcionamiento, 82.370 millones son bienestar estudiantil, una parte es sobre el bienestar propiamente dicho, más bien de vivencias en vestido, en comida, en alimentación, en los programas culturales, en todo lo que apoya, que ya leímos de bienestar estudiantil, y un 7% son otras acciones de bienestar que viene en becas, en auxilios a los estudiantes, en monitores, en todas las formas de trabajo de los estudiantes en la universidad, de trabajo académico, también esto pues ha sido muy importante para el desarrollo de cada estudiante como ser humano, pero también para el desarrollo de nuestra comunidad universitaria. Ahora, es muy importante, pasamos al otro punto que ha sido algo muy importante en la universidad y es ya tenemos la primera parte, por qué somos el proyecto cultural y colectivo de nación, cómo llegamos a todos los territorios, en la segunda, cuál es la comunidad que habita nuestros campus y el desarrollo de esta comunidad y cómo queremos ser incluyentes. Ahora, de la actividad académica y la armonización de las funciones misionales, por supuesto, cuando hablamos de armonizar las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, no estamos hablando de armonizar los aparatos, es que las funciones misionales en la universidad han estado fragmentadas y a veces hasta nos consideramos unos profesores, otros investigadores y otros extensionistas y realmente eso es fragmentar el conocimiento en diferentes niveles. Cuando hablamos de armonizar las funciones misionales, estamos hablando de armonizarlas en la formación a través de la gestión del conocimiento, que se inicia cuando el estudiante llega a la universidad y que tiene que hacer, que tenemos que hacer un esfuerzo por investigar desde el primer día, además de que tienen docencia, que puedan hacer investigación y que puedan llegar al país y por eso hemos planteado que tenemos que reformar y que tenemos que ajustar la reforma académica para que los estudios generales sean la comprensión del mundo de los estudiantes que nos llegan, que nosotros no estemos con los estudiantes, apenas llegan los ponemos en una carrera perdidos del mundo, sino que tengan formación en artes, en humanidad, en ciencia, en tecnología, que sepan en qué país se mueven y que durante ese año se formen como ciudadanos para que puedan ser autónomos y la autonomía es el libre ejercicio de la libertad y la libertad no es otra cosa que la capacidad de elegir y para elegir se requiere conocimiento, ¿verdad profesor Carlos Augusto? Entonces, el conocimiento, por eso es que nosotros creemos que el conocimiento es lo que realmente nos permite elegir, porque es el conocimiento informado, el que permite el criterio de la información, el desarrollo del conocimiento, lo que pretende realmente es que nosotros desarrollemos como seres humanos autónomos toda nuestra comunidad universitaria, desde que entramos a la universidad, tanto los estudiantes, los profesores, como los administrativos y que cada día seamos mejores seres humanos, que podamos respetar al otro, respetar a la comunidad, respetar el medio ambiente y trabajar siempre en un ambiente de innovación y de creatividad permanente para que la institución pueda trascender al país y realmente cuando uno piensa en 3.000 profesores y todos los estudiantes que tenemos, es mucho lo que podemos hacer por la nación y cómo seguimos construyendo este proyecto de nación. Y por eso también quiero darles algunas cifras sobre los programas de pregrado, que son 95 de los cuales todos están acreditados, los 95 solo que unos están en proceso de reacreditación. Además, en las pruebas AVERPRO, 194 de nuestros estudiantes, que equivalen al 13% de los estudiantes de pregrado del país, reciben las mejores calificaciones y se han destacado como los mejores estudiantes del país. Otro orgullo que tenemos UNE, por supuesto, son los programas de posgrado, que como ya decíamos, son el 21% de los estudiantes de la Universidad Nacional que están en maestrías. Entonces, son los programas de posgrado y son 360 programas de posgrado, de los cuales tenemos 65 acreditados y tenemos 18 de posgrado en proceso de acreditación y los que están en autovaluación, que es el primer paso para poder hacer la acreditación y 27 de ellos están reconocidos por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados. También se han abierto nuevos, nuevos no se abren, los programas que ya tenemos también se abren en otras sedes. La movilidad estudiantil y la movilidad docente han sido pilares de funcionamiento también en la investigación y en la academia en la Universidad Nacional y tenemos ya un equilibrio, o sea, que ha sido un gran esfuerzo de internacionalización de la universidad en el pregrado. Tenemos un equilibrio entre la movilidad estudiantil entrante y la movilidad estudiantil saliente. Esto ha sido muy difícil, se ha construido también a través de la historia. Estamos tratando de definir una política internacional mucho más precisa, de revisar todos los convenios internacionales que tenemos con la profesora Melba Livia, mirar que cada que nosotros hacemos un convenio, que el indicador no puede ser número de convenios, sino número de convenios activos, donde realmente hay dolientes, hay un doliente y la universidad sí sabe que está avanzando y no un número grueso de qué es lo que firmamos y para qué. Entonces, también hemos dado una orientación fuerte a la alianza en América Latina para hacer bloque con América Latina porque realmente todos los bloques mundiales se unen y América Latina siempre está dispersa y hemos estado interactuando en las organizaciones de universidades latinoamericanas con mucho esfuerzo para que podamos realmente trabajar con los latinoamericanos sin perder de vista que tenemos grandes alianzas internacionales a través de la historia y que tenemos que seguir aprendiendo y trabajando con otros países. Algo muy importante de esto es las visitas de profesores internacionales que ya suben a 213, los profesores que llegan a dictar clases, que participan en cursos al interior de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, con este bagaje que tenemos en la parte de programas de pregrado y de posgrado y uno se pregunta ¿quién lo hace? Pues lo hacen los profesores, los estudiantes, los administrativos y por supuesto nosotros tenemos un 35% de los docentes de la universidad que se acreditan como directores de grupos de investigación y tenemos en todas las categorías investigadores, investigador emérito, investigador asociado, investigador junior y el senior, emérito son 14, son los que ya se graduaron de investigadores por parte de conciencias, los que llevan por lo menos 50 años produciendo o 30 o 40, que ya están consolidados al revés de la historia en conciencias, según los rankings de conciencias. Por supuesto, de los profesores de la Universidad Nacional, el 52% tienen doctorado y el 48% estudios de posgrado, pero no a nivel de doctorado. En los grupos de investigación, pasa algo curioso también, en los grupos de investigación son 926 y cuando estaba en la Vicerrectoría de Investigación me ocupé de mirar si existían o no. Y si existen, claro, solo que el 30% no se presentan a conciencias por la razón que quieran. No quieren medirse en conciencias, unos porque no creen, otros porque no quieren, pero de todos esos grupos, 510 de los 926 sí están rankeados en conciencias y algo muy importante, más que grupos y números, etcétera, lo importante es darle foco a toda esa cantidad de grupos y definir unos programas estratégicos por problemas que ya están contemplados en todos los propósitos del milenio, o sea, cómo y en qué queremos ser fuertes como Universidad Nacional. Y de estos grupos hay, y dentro de las sedes, 784, pero empezamos a crecer también en grupos intercedes, porque de todas maneras hay sedes que, las sedes se necesitan y tenemos diferentes capacidades en cada una de las sedes y realmente por cualquier sede donde entre alguien a la Universidad Nacional, está entrando a toda la Universidad Nacional de Colombia porque inmediatamente el resto de la universidad apoya lo que una u otra sede empieza a hacer y si tiene capacidad, para qué repetimos, nos toca de todas maneras avanzar. En laboratorios, tenemos 660 laboratorios en total que hemos construido a través de la historia en las diferentes sedes, pero hay algo que no se visibiliza mucho que es una tarea silenciosa que hacen las facultades que son los laboratorios y talleres especializados, las colecciones científicas que empezamos desde hace cinco años a visibilizar las colecciones científicas en la universidad, tenemos 20 museos, tenemos los museos, tenemos también el centro agropecuario, centros agropecuarios, hay ocho en todo el país, las clínicas de ontología, tenemos también en fisioterapia, clínicas en diferentes sitios de la universidad, pero también el consultorio jurídico de los abogados, centros de conciliación, o sea, en todas las áreas del conocimiento tenemos otro tipo de laboratorios que no son los laboratorios que tradicionalmente conocemos que sirven para hacer investigación y prestar servicios, etcétera. Y sorpréndanse, tenemos 44 centros e institutos en toda la universidad nacional, hemos instalado ya los grupos Max Plan con mucho esfuerzo, ¿qué ventaja tienen los Max Plan realmente? Los Max Plan, todo el mundo los mira por el lado del recurso, yo lo miro por el lado de las potencialidades de la universidad, los Max Plan tienen 200 grupos, tienen centros en todo el mundo a los que nosotros accedemos a través de estos grupos internacionales y como universidad por tener grupos Max Plan podemos participar en otros sitios donde queramos, podemos ir a los diferentes centros que tienen Max Plan en todo el mundo, entonces realmente tener centros internacionales también nos abre la puerta a la investigación internacional y por eso estos institutos, todos estos institutos son como, ustedes no pueden leer pero que yo sí, en diferentes áreas del conocimiento, pero en todas las áreas del conocimiento tenemos centros o institutos, o sea, la comunidad universitaria, la comunidad académica se ha venido organizando como mejor le parece y pues la universidad es una universidad que no pone techo para crecer, entonces uno inicia en su pequeño, inicia solo, luego se alía con otros y arma un grupo de investigación y ahora estamos trabajando muy fuertemente que también lo hacíamos desde la vicerrectoría de investigación en un centro de excelencia con geociencias, con el departamento de geociencias de la facultad de ciencias y con el geológico colombiano y ese ya está aprobado y va a iniciar obra donde cuatro pisos van a ser de la universidad y cuatro pisos van a ser del geológico colombiano y en esto tengo que destacar la labor del profesor Frankie de la sede de Bogotá que ha hecho un trabajo invaluable por continuar con este proceso que ha sido muy valioso igual que con los parques científicos y tecnológicos en el caso de Bogotá, Marizales y las diferentes sedes de la universidad. También es importante destacar que la extensión no es solamente la consultoría, o sea, nosotros pensamos que la consultoría es una modalidad de extensión pero que la extensión es la política pública, la extensión es la innovación tecnológica, la innovación social, que no es otra cosa que nuestra comunicación con las comunidades. En cuanto a la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario los centros tiene cuatro instrumentos, el centro de pensamiento y ustedes ven en la diapositiva todos esos números, todos esos gráficos que ustedes ven allí son de los diferentes centros de pensamiento pero también hay focos y los focos son para análisis de coyuntura que todo el mundo puede acudir al foco a la Vicerrectoría de Investigación, por ejemplo, en el caso ahora que nos están pidiendo el Consejo de Estado que opinemos sobre la forma de explotar el petróleo, entonces nosotros hacemos un foco, reunimos la capacidad que tiene la universidad en las sedes y podemos responder rápidamente a una exigencia que nos hace el Consejo de Estado y el problema es el fracking como ustedes saben que es un problema muy polémico en el país. Entonces, lo foco, las cátedras que se han hecho varias y además los observatorios son parte de esta escuela permanente de pensamiento universitario y el sueño es como cuando alguien en el mundo esté parado y diga ¿qué piensa la universidad nacional? Pues que tengamos una escuela de pensamiento universitario donde todos la construimos, esto es muy importante. Entonces, hemos trabajado también muy fuerte en UNEINNOVA que tiene la innovación tecnológica y también la innovación social. nosotros le hemos llamado toda la vida que son proyectos de casi que asistencia social pero realmente cuando no empoderamos a las comunidades de la tecnología, de la cultura, la ciencia y la tecnología las comunidades no avanzan y eso ya está aprobado por proyectos de la universidad. Entonces, si la innovación tecnológica se dirige a mejorar la competitividad pero la innovación social es el desarrollo desde los territorios y desde las comunidades. Entonces, en esto también pues hay cifras que ustedes tienen y que pueden ver y que están, yo no me voy a poner a leer todas las cifras. El otro punto es tejiendo paz desde los territorios. Nosotros hemos hecho un esfuerzo como universidad para llegar a todos los territorios y como lo vieron en la primera parte de por qué somos un proyecto cultural y colectivo de nación llegamos con proyectos de investigación y extensión a todas las comunidades, a todas las seis regiones del país y cuando llegamos por ejemplo en el caso de La Paz a instalar ahorita que empezamos el desarrollo de La Paz no somos extraños en la región. Hemos tenido a través de la historia 57 grupos de investigación trabajando allá y 4 mil personas de esa región se han formado por esta extensión que hace la Universidad Nacional desde el punto de vista social. Entonces, cuando tratamos de hacer algo ya hemos estado en investigación y en extensión en todo el territorio nacional. Por eso quería también mostrarles cómo parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer y que es una responsabilidad enorme es cómo no volver a la polarización del país, cómo cambiamos ese lenguaje, cómo desde cada uno de nosotros entendemos que ya no son víctimas ni victimarios y los ganadores que son los polarizadores sino que entendemos que es tejiendo la paz de cada uno de nosotros de nuestra comunidad cómo podemos avanzar para que el país no se vuelva a polarizar y evitar la polarización y pasar esa página de la historia a la página de la ciudadanía y seguir construyendo nación que es algo que siempre ha hecho la Universidad Nacional de Colombia. Por eso estamos iniciando foros regionales en cada una de las sedes de la universidad ya hicimos un piloto en Cesara ahoritica en las otras ocho sedes se va a hacer el trabajo y es como tener unos planes regionales con la comunidad para el desarrollo de ciencia y tecnología que permitan que esa comunidad se procure un mejor bienestar social y un beneficio económico. Y por supuesto desde las regiones hay que destacar voy a destacar muy pocos proyectos el proyecto de hospital universitario que venimos trabajando con la sede de Bogotá y con la facultad de medicina que para nosotros es un reto y la verdad es que se hizo la primera etapa de manera muy valiente y esta semana que asistíamos a la facultad de medicina la semana pasada al consejo de la facultad cuando se decía cuáles son los diferenciadores del hospital universitario de la universidad nacional y lo que decíamos el diferenciador son los 152 años de historia que tiene la facultad de medicina cuando recibió el San Juan de Dios y lo dirigió y durante 15 años no tuvimos un sitio y hoy volvemos a tenerlo y lo decíamos en la celebración de los 3 años del hospital ese hospital no arranca si no tuviéramos esa comunidad académica que ha desarrollado durante 152 años el hospital y que además en este momento si multiplicamos por número de profesores son como 9 siglos de experiencia en medicina póngale 300 profesores 30 por cada profesor son 3 siglos de experiencia en medicina y ese es nuestro diferenciador el conocimiento que tenemos para seguir y expandir la segunda etapa del hospital universitario ahí hay una cifra de lo que ha logrado hasta ahora el hospital en la primera fase ya tiene un punto de equilibrio se sostiene digo de equilibrio como las reacciones en química que van de un lado hacia el otro pero que se sostiene el equilibrio entonces es algo que es muy importante para nosotros es un proyecto emblemático de la universidad alrededor también de conformar alrededor del hospital que ya se está haciendo unos grupos de investigación que van a ser parte de la innovación y el desarrollo tecnológico del hospital y que el sueño es que se vuelvan institutos de investigación y también la innovación de la que ha sido bandera la universidad durante muchos años otro punto importante que quería comentarles es la sede de la paz nosotros abrimos la sede de la paz con seis programas quiero decir que no son los programas que nosotros nos inventamos como se dice en las redes nosotros tenemos cinco estudios esto ha pasado tres rectores el profe Baserman compró el lote el profe mantilla hizo un esfuerzo enorme para que la construcción se hiciera y a nosotros nos tocó recibir la sede de la paz y ponerla en marcha eso es muy importante ese recurso de la sede de la paz se ha conseguido con esfuerzo de regional la universidad no ha puesto un peso en la paz hemos puesto conocimiento ciencia tecnología y cultura que es lo que sabemos poner de resto todo el recurso ha sido del gobierno nacional en un paquete que no podemos repartir sino que es para la sede de la paz vigilado super vigilado por por planeación por el ministerio de educación por todos los que contribuyeron a hacer ese fondo para la sede de la paz y nosotros luchamos muy duro a finales del año pasado y este año para conseguir los de 20 mil millones a la base presupuestal para nombrar los 100 progresores que se requieren para tener 2.500 cupos en la sede de la paz entonces ese trabajo que hemos hecho realmente es un trabajo que suma a todo lo que las otras rectorías vienen haciendo y también han pasado por ahí tres gobernadores y además ellos hicieron con proyectos de regalías unos laboratorios para investigación en ganadería que la universidad nacional diseñó y los profesores estuvieron en el diseño y la selección de los equipos y también el de pesca que esos son del departamento y que los vamos a recibir en como dato dotados y que va a ser en como dato y los vamos a poder poner en la red nacional del laboratorio de la universidad nacional no nos metemos con los líos que ellos tienen pero la parte académica sí la vamos a manejar nosotros en la sede de Palmira estamos promoviendo ustedes saben que se ha planteado una facultad de ciencias en Palmira estamos promoviendo es un centro de investigación para las dos facultades y que la estampilla sea quien nutra ese centro de investigación y en la sede de Amazonas cada vez nos quitaban terreno y empezamos en una tarea muy fuerte desde que llegamos para que ya no nos quiten más terreno y logramos que se declarara el campus de Amazonas como patrimonio ambiental entonces ya bueno eso tiene un montón de arandelas que nadie lo puede tocar o sea ya protegimos la sede Amazonia que venía siendo invadida por la aeronáutica fundamentalmente y a veces por equivocaciones nuestras también entonces ya para terminar y no hacerme muy pesada quiero contarles que que el modelo de gestión integral transparente eficiente y pertinente es una de las banderas más importantes que también tenemos en la universidad y esta se basa en repensar nuestra manera de pensar o sea ya no podemos seguir trabajando y sumando oficinas oficinas y reproduciendo el esquema que haya en Bogotá para todas las sedes nosotros tenemos que empezar a mirar la regionalización de la universidad como se va a hacer realmente también desde el punto de vista organizativo y por otro lado tenemos que pensar y pensar muy profundamente y eso sí cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse de cómo la universidad nacional se vuelve una organización mucho más eficiente y más pertinente es ética es transparente cada vez tenemos menos hallazgos de la contraloría se ha venido haciendo por parte del control interno una labor muy fuerte de prevención más que descalificación como se hacía en los años atrás control interno ahorita ya no hay que tenerle miedo porque siempre llegan a prevenir y enseñarnos cómo hacer las cosas bien pero además ya no funcionar más por oficinas tenemos que funcionar por procesos y ahora sí como los que tenemos tantos años en esta universidad gritamos toda la vida que nosotros queremos que la administración esté en torno a las funciones misionales tenemos la oportunidad de hacerlo de que lo misional se armonice pero que también se armonice la administración en torno a lo misional porque la administración no puede tener su propia dinámica tiene que funcionar en torno a fortalecer nuestras funciones misionales y en eso está de acuerdo todo el equipo de dirección de la universidad porque creemos que es un momento importante para hacer una transformación real también nosotros tenemos además de Unimedios tenemos la editorial medios de difusión y la política de comunicación es algo que nos toca mirar cómo integramos y por eso en Unimedios ustedes saben y les voy a hacer la propaganda al profesor porque a veces ni siquiera sabemos qué tenemos entonces nosotros tenemos en Unimedios página web de la universidad UN Periódico Digital UN Periódico Impreso Agencia de Noticias UN UN Radio en Bogotá y en Medellín tenemos UN Televisión tenemos más de 200 programas muchos de esos muy premiados y tenemos todas las formas modernas de digamos contemporáneas de comunicación para que le llegue la comunicación a los sardinos a los otros a los profesores a los mayores de 50 que son los que toman las decisiones ¿sí? ¿así es? ¿sí? bueno otro algo también muy importante es que nos hemos preocupado por el recurso nosotros recibimos la ley de honores aprobada pero no conciliada y en la conciliación tocó pasarla por Cámara y Senado por plenaria de Cámara y Senado con toda la presión que hubo para echarle la mano de parte de otros actores del sistema se logró sacar la ley de honores solo para la Universidad Nacional y garantizar o sea había un avance bastante grande que fue aprobarla en el Congreso y el lobby previo de la rectoría anterior pero a nosotros nos tocó continuar y además hacer que el presidente la firmara que la firmó casi yéndose pero la firmó el presidente Santos lo hemos la hemos incorporado muchísimas veces al plan de desarrollo y salen hasta que ya hablé con el presidente de la república para decirle necesitamos la ley de honores y me dijo de eso me encargo yo ahora me toca seguirlo presionando para que sea cierto entonces esto es muy importante también ver como cuando nosotros llegamos el movimiento estudiantil ya estaba caliente o sea había habían varias reuniones de miles de estudiantes en varias zonas pero digamos que las banderas las puso el SUE el SUE que había venido estudiando 25 años el presupuesto de las universidades entonces dijimos estos son los puntos que son puntos de corto plazo de mediano plazo y de largo plazo lo que ustedes saben que ya se logró de esto todavía no ha entrado a la universidad sino el IPC más no 3.5 sino 3 porque luego hubo una negociación que no me quiero detener en eso porque en el SUE ustedes saben que no nos va tan bien entonces es importante también que veamos que esto ha sido una actividad y que el movimiento estudiantil logra en paz haciendo las cosas bien avanzar y también pues acompañado de las direcciones de las universidades entonces ahí se logra algo ahora tenemos lo de regalías que estamos en todas las convocatorias por otro lado cuando la estampilla nos debe Ecopetrol y tampoco cobrar al ministerio de educación y debe cobrar el ADIAN entonces nuestra jurídica primero sacarlo del ministerio luego pasarle a la ADIAN y luego abrir el camino de la ADIAN para el cobro y ahora ya estamos pidiendo cita con el presidente de Ecopetrol para mostrarle cuánto que yo no sé no me lo pregunten cuánto pero ya están las cuentas de lo que le podemos cobrar esto es muy importante ahora cómo vamos a cambiar nuestra manera de hacer las cosas por supuesto hemos iniciado un programa desde el día que llegamos en transformación digital y la transformación digital no es otra cosa no son computadores no es tecnología es un cambio cultural que tiene que hacer la universidad por mejorar y progresar entonces por supuesto que la transformación digital se va a hacer en torno a la docencia la investigación y la extensión y es muy importante que veamos que los pilares que tienen que salir fortalecidos de esta transformación digital es tanto las funciones misionales o sea toda la formación la formación no son solo las clases la formación la tenemos en la investigación la tenemos en la extensión la tenemos en los campus en la comunidad académica integrada la formación de un estudiante es todo no es solamente la clase la formación es integral entonces tenemos que plantear un cambio realmente ahí sí que cambiar nuestra manera de pensar cómo pensamos nosotros que van a ser los estudiantes del futuro y en eso tenemos que tener un currículo muy abierto y flexible para poder avanzar rápidamente y podernos poner a tono con los jóvenes que van llegando a la universidad que van llegando y nosotros seguimos con métodos tradicionales que no logran asimilar porque no es la cultura que traen por eso es tan importante pensar en la transformación digital en el cambio cultural pero además para la administración pero otra cosa nosotros somos líderes en transformación digital en el país en esta semana está el grupo de ingeniería del ViveLab exponiendo con el BID y con el Banco Mundial lo que hemos hecho en transformación digital en la parte social y somos en América Latina Universidad Bandera eso es muy importante que lo sepamos también y hay unos profesores de la universidad que se han juntado para hacer un centro de inteligencia artificial en el hospital universitario o sea la comunidad avanza tenemos que avanzar en las formas organizativas y tenemos que nosotros somos transparentes etcétera pero hay unas formas de cosas si uno no hace las cosas ¿será que es tan transparente? si uno no cumple ¿será que es tan transparente? entonces yo creo que tenemos que cambiar esa forma de pensar y saber que la transparencia también pasa por el esfuerzo que cada uno de nosotros dedica a fortalecer la institución y por supuesto esta es una tarea que ya hemos iniciado se hicieron foros en todas las sedes del país ya tenemos el diagnóstico de lo que ocurría en sistemas también en toda la universidad y se están alineando los sistemas nacionales la gente no los aparatos siempre hemos tratado de alinear los aparatos estamos alineando las personas que manejan esos sistemas nacionales estamos mirando como hacemos un mejor trabajo para mejorar la administración y también para hacer porque nosotros estamos proponiendo una universidad laboratorio de transformación digital donde todos los grupos de investigación de la universidad presten ese servicio a la universidad de transformación digital y que sean los mismos investigadores nuestros que fueron los que nos los que reunimos para que nos ayudaran los que hagan ese trabajo entonces digamos esto es a grandes rasgos lo que somos hoy y algunas de las inquietudes y de las cosas que queremos hacer así que si somos el proyecto cultural científico de la nación y tenemos que seguirlo desarrollando colectivamente muchas gracias muchas gracias señora rectora antes de darle la palabra al profesor Álvaro Viña que nos va a dar una síntesis de la situación financiera de la universidad recordamos a todo el auditorio en dos brochures está un formato para que consignen sus preguntas ya las personas encargadas los van a estar recibiendo para que sigamos con la siguiente sección del foro entonces doy la palabra al profesor Álvaro Viña quien nos va a presentar la situación general financiera de la universidad bueno permítanme que no se crea que ando encapuchado me quito este tapabocas todos conocemos producto entre otras de las movilizaciones legítimas que se dieron a finalizar el año pasado la situación financiera de la universidad pública colombiana y por supuesto lo que implica ello para nuestra universidad debo recordarles que de todo el presupuesto que se destina para la educación pública para las treinta y dos universidades del sistema universitario estatal nuestra universidad tiene el veinticuatro por ciento del sistema entre treinta y dos nuestra universidad pesa treinta y cuatro por ciento del sistema en términos de presupuesto eso nos obliga a nosotros a ser muy cuidadosos eso nos obliga a nosotros a ser muy responsables y eso nos obliga a nosotros ser además muy creativos porque si le hacemos caso a todas las discusiones a las polarizaciones a las noticias de prensa reciente y a lo que se ha visto en torno a la misma información que el Banco de la República dice una cosa que el Ministerio del Gobierno Nacional dice otra etcétera las finanzas del sistema prácticamente ya quedaron para el corto plazo organizadas producto de las mesas de diálogo en el marco de ese escenario que quisiera que no lo perdiéramos de vista quiero detenerme en básicamente tres aspectos que para propósitos de este balance vamos a señalar esta gráfica es una gráfica que a nivel del sistema universitario estatal los vicerrectores administrativos y financieros de las universidades públicas e incluso el mismo gobierno nacional ya conocen muy bien una gráfica que entre otras fue objeto de consideración profunda en un encuentro en una reunión que se dio el 26 de octubre pasado entre los rectores del sistema universitario estatal y el presidente de la república y esta gráfica de alguna forma exhibe la situación frente a los faltantes que enfrentan nuestras instituciones solamente cumpliendo la ley solo cumpliendo la ley la línea negra inferior hace referencia al índice de precios al consumidor la inflación anual sobre la cual año a año según la ley 30 se asignan los presupuestos para las entidades públicas es prácticamente una operación matemática cualquier vigencia incrementa el presupuesto desde el año 1993 en el índice de precios al consumidor por eso solemos decir bueno desde el 93 nuestros presupuestos están congelados la banda roja hace referencia al decreto mediante el cual se remunera a los empleados públicos en aras de la ilustración para la vigencia 2019 ustedes recordarán que el IPC para el 2018 hacia el 2019 con el cual entre otras proyectamos de alguna forma nuestro presupuesto para la vigencia del 2019 fue de 3.18 puntos por producto del incremento inflacionario y hace menos de dos semanas salió el decreto mediante el cual se incrementa la nómina estamos hablando de 4.5 puntos esa brecha nos genera faltante el presupuesto lo proyectamos a 3.18 como nos señala la ley 30 el gobierno incrementa la nómina en 4.5 esa diferencia ya nos genera un faltante solo cumpliendo la ley entre otras hago un paréntesis el próximo 14 de junio cancelaremos la prima en la semana del 14 del 15 al 17 de julio esperamos estar pagando el retroactivo y ahí seguiremos generando el faltante de ley la franja azul hace referencia a la productividad académica de los docentes estar acreditados mantener la acreditación generar conocimiento mantener esa estructura como lo ha señalado la profe Dolly cuesta cuesta y efectivamente ella nos mostraba cómo en el marco del sistema somos la universidad que más grupos de investigación tiene que más publicaciones genera que más patentes produce más laboratorios tenemos eso cuesta y además el estado colombiano decidió que ese conocimiento lo iba a remunerar y está en la franja azul de forma tal que el sistema universitario 32 universidades públicas que están ahí reflejadas les recuerdo y somos el 24% de ellas hay una brecha presupuestal entre el IPC sobre el cual estaba basada la configuración de los presupuestos públicos de las universidades y lo que efectivamente termina costando nuestros salarios esa brecha mal contada son cuatro puntos los famosos cuatro puntos que el sistema sube siempre desde el año 2009 ha venido comenzando a reclamar y de manera consistente desde el 2012 para acá todos los rectores necesitamos cerrar esa brecha salarial porque la productividad cuesta generar conocimiento cuesta y nuestros presupuestos no están creciendo en concordancia con ello cuatro puntos es el promedio del sistema nuestra universidad nacional esa brecha colegas es de 6.1 puntos que vamos a hacer somos los más productivos que más acreditaciones tiene etcétera eso cuesta eso cuesta de ahí que estamos casi que obligados a pensar en ambos lados de la ecuación no solamente la parte de ingresos tenemos una extensión remunerada de actividades de consultoría importante pero también estamos obligados a pensar en austeridad hacer más costo eficientes en todo lo que hacemos y eso nos compromete a todos nos compromete a todos la transformación digital a la que se refería la profe doli consideramos que es una estrategia correcta pero si ustedes repararon parte de un cambio en la cultura organizacional y la cultura organizacional la configuramos nosotros las personas no los cacharros no los procedimientos no las circulares no las resoluciones nosotros y cómo nos relacionamos de cara al día a día de nuestro hacer bueno esa situación ese faltante que se ha ido acumulando año a año de manera particular en nuestra universidad surgió por primera vez en el año 2012 donde presupuestalmente ya comenzamos a exhibir una cifra en rojo para este año en orden de magnitud está presupuestado en 90 mil millones de pesos pero la mesa de diálogo configurada por el movimiento estudiantil y los profesores del sistema pues ellos negociaron recursos adicionales para el sistema en 4.5 billones de pesos aquí hay que hacer un par de precisiones este acuerdo que es el que se toma como el definitivo y es el que entre otras tiene seguimiento 4.5 billones de pesos tuvo un antecedente que es preciso reconocer y fue en la reunión las negociaciones que tuvieron los rectores con el presidente el 26 de octubre esto es del 14 de diciembre los rectores en ese momento lograron recursos por 3.5 billones de pesos la mesa de diálogo de estudiantes y profesores lograron alrededor de un billón de pesos adicional y aquí una reflexión no sé si la compartan o no es una reflexión desde el año 993 hasta el 14 de diciembre del año pasado ningún gobierno ningún gobierno le había destinado recursos adicionales en la magnitud y en la proporción que dio el gobierno el actual presidente Duque y no sé si nuestros presidentes y nuestros gobiernos próximos mantengan esa tendencia de asignar recursos adicionales no lo sé por lo menos lo que contamos para el cuatrienio son estos recursos adicionales recursos que están basados básicamente a inversión de nuestras universidades y aquí otra reflexión colegas el funcionamiento o sea el costo de operar no lo financia nadie el grueso de estos recursos van es a inversión lo que nos obliga entre otras a pensar cómo orientar esos recursos de inversión y vuelve y juega como somos el 24% del sistema en esa distribución nuestras universidades colegas tienen una propensión a castigarnos con una mirada muy curiosa y una definición muy curiosa esto es una mera opinión entonces acéptenlo con todo ese sesgo para el grueso de nuestras universidades la forma de cerrar la brecha a ellos de mejorar ellos es que no se le dé dinero a la universidad nacional para bien o para mal es legítimo aspirar a parecerse a una universidad como esta pero sin que nos permitan seguir evolucionando la tiene dura la profe doli cada vez que se reúne por un lado con el gobierno el presidente el ministro la ministra y por el otro con sus pares en esas reuniones pero es lo que tenemos y el cuatrienio nos seguirá nutriendo de este seguimiento y a pesar de esa situación nuestras finanzas con un faltante presupuestal de cerca de 100 mil millones de pesos un poco menos las calificadoras de riesgos por ejemplo de manera particular Fitch nos da máxima máxima calificación si esto fuera una empresa comercial estaríamos hechos mirando a ver cómo cotizábamos en bolsa y crecíamos a partir de esos financiamientos no lo podemos hacer entonces se nos reconoce la sanidad de nuestras finanzas calificadoras de riesgo nuestra calificación colegas entre otras claro no es equivalente pero es una mera opinión que ilustra nuestra calificación es mejor que la de la nación somos mejores socios para lo que sea que la nación colombiana que ha mantenido con el mismo Fitch bueno tuvo una pasó de triple B a triple B menos una degradación que pues es discutible cualitativamente eso finalmente qué significa pero tenemos una buena calificación ¿qué más hemos hecho? en un proceso de largo aliento la universidad adoptó como le tocó a todas las entidades del sector público adoptar las normas internacionales contables todo ello en el marco de un proceso de estandarización global pues para permitir comparaciones transferencia de buenas prácticas etcétera en un ejercicio entre otras que nuestra universidad en el contexto del sector público tuvo un liderazgo relativo frente a otras instancias del sector público y mirando un poco más adentro lo que se ha hecho y se seguirá haciendo algo muy doméstico UN nuestro sistema de información financiera denominado KIPU tal vez algunos de ustedes no lo saben pero hasta antes del 30 de enero de este año KIPU eran realmente 10 KIPUSITOS que no se interconectaban y como a veces jocosamente lo señalamos en la gerencia menos mal existe el KIPUSEL el KIPU con el Excel porque si no existiera eso una universidad con las complejidades nuestras haría todavía más pesada nuestra administración pero eso que mostramos en el KIPU donde unificamos bases de datos con grandes dificultades esfuerzos discusiones horas de trabajo malestar derechos de petición y una cantidad de cosas podemos decir que vamos por el camino correcto vamos por el camino correcto lo que justifica entre otras acelerar señora rectora nuestra transformación digital porque esos 10 KIPUSITOS pasa con el resto esa misma situación con el resto de nuestras principales plataformas no tendría nada más que decir muchas gracias a ustedes y regreso a mi máscara muchas gracias profesor Álvaro a continuación realizaremos la ronda de preguntas formuladas por la audiencia para ser atendidas por las directivas que nos acompañan el moderador profesor Carlos Garzón seleccionará cinco preguntas de las recibas del público en principio y ya en la medida que tengamos el tiempo podemos incluir otras de las cinco preguntas que nos llegaron aquí por el auditorio y por medio de la página web y el hashtag launal cuenta profesor Garzón lo dejo para las preguntas hay 12 pasos ineludibles cuando uno está tratando de mejorar las comunicaciones internas uno es escuchar primero y el otro canalizar las quejas escuchar primero pues fue parte de este ejercicio nosotros desde hace varias semanas habíamos convocado a la comunidad para que nos dijera que quería que se escuchara hoy entonces hacer una primera ronda sobre las preguntas que habíamos acumulado y enseguida miraremos las del público aquí presente para el profesor Carlos Augusto Hernández cuando realmente espera la vicerectoría académica diseñar un nuevo sistema de admisión dado que está tan cuestionado bueno en realidad hay una serie de problemas que se han ido detectando en el sistema de admisión ya lo señalaba la señora rectora que aparentemente tenemos un sesgo de género a la hora de la admisión en la universidad nacional y eso implica naturalmente una exploración de cuáles son las dificultades los problemas que pueden realmente incidir en esos resultados en realidad el examen de admisión está siendo sometido a una discusión permanente pero digamos en este momento se está avanzando en la exploración del examen considerando el sesgo posible en los ítems por una parte del examen y el sesgo posible en el modelo del examen de admisión un sesgo que puede tener que ver no sólo con el problema de género sino también con el problema de las regiones puede haber un sesgo regional que es necesario explorar entonces en este momento en admisiones están trabajando en la construcción de herramientas para la detección de esos sesgos posibles del examen de admisión pero hay una serie de información importante que puede derivarse del examen de admisión y que es fundamental para las transformaciones necesarias de los programas curriculares eso significa también que se está avanzando en esa utilización de los resultados del examen de admisión que permitan que los distintos programas curriculares tengan perfiles de los estudiantes con los cuales cuentan y en ese sentido puedan atender de una manera más coherente las necesidades de esos estudiantes otro problema tiene que ver con el asunto de la excesiva demanda en algunas carreras en medicina en particular y en otras carreras hay una demanda muy inferior eso requiere realmente un trabajo de información aquí lo que pasa es que estamos heredando un problema histórico la universidad siempre ha podido llenar sus cupos ofrecer a los distintos en las distintas áreas programas de calidad y de alguna manera esa satisfacción que surge digamos de responder a esas necesidades ha hecho que no le hayamos puesto la atención necesaria a las verdaderas necesidades que aparecen es decir el problema de la demanda de cupos en la universidad está afectado por una tradición de creencias en términos de que sólo las facultades como medicina ingenierías y otras son facultades en las cuales pues realmente vale la pena instalarse y es necesario hacer un trabajo de aclaración de esas posibilidades de desarrollo que tiene la gente más allá de las carreras reconocidas tradicionalmente hay un trabajo que se inició en el ministerio de educación que es abrir un portal en donde la gente pueda estar informado de las opciones que existen para la elección profesional y de alguna manera es necesario trabajar en eso se ha suspendido ese ejercicio un poco en el ministerio es necesario que la universidad tome la iniciativa también en términos de lograr el acceso de los estudiantes aspirantes a la mayor información posible incluso se ha pensado en la posibilidad ahora de ofrecer una información suficiente de las carreras que no sólo la universidad nacional sino otras universidades en particular universidades públicas ofrecen en las distintas regiones para que la gente pueda realmente encontrar rápidamente qué elegir entonces en todos estos campos se está trabajando en la en admisiones en este momento bueno nos queda viendo el cuándo el cuándo estamos trabajando en este momento hay hay ya una propuesta para del consejo de la para el consejo académico vamos a dedicar una discusión en el consejo donde se espera formar una comisión que nos dé en un término muy corto un poco unas propuestas que recojan los estudios que se han venido adelantando yo le pongo un término de dos meses o algo parecido hay otro top es el top de las quejas el cia es el número uno en el top de las quejas hasta cuando va a seguir la comunidad padeciendo profesores y estudiantes de un software que lleva bastante tiempo pero que todavía no madura lo suficiente como para ser confiable si yo creo que aquí funciona un poco el eco de lo que ha venido ocurriendo todo el tiempo y el presupuesto de que ese sistema realmente no funciona pero la verdad es que según parece en el balance que se hace consultando la comunidad en este momento el profesor Ricardo Castillo está en Medellín y ha recogido también un balance de estas perspectivas desde que logramos ingresar a la nube realmente tenemos una eficiencia mayor en el sistema por otra parte y esto pues realmente lleva aproximadamente un año en el cual hemos podido a través de la nube lograr una integración de distintos sistemas ya se planteó aquí hace un minuto se hablaba de cómo tenemos distintos sistemas de información que es necesario integrar y de hecho estamos haciéndolo estamos trabajando en la integración de todos los sistemas de información pero si quisiera aclarar que ha habido un progreso bastante evidente fue posible por ejemplo con estos con estos apretujamientos de tiempo debidos al movimiento estudiantil y al tiempo que estuvimos con labores suspendidas se acercan demasiado las fechas en las cuales es necesario contar con la información y procesarla y ha sido posible realmente cumplir con esas expectativas a través del SIA yo lo que quisiera es decir no es que los problemas no existan pero si se ha avanzado mucho en la solución de los problemas y hay que corregir un poco la imagen que se tiene ya se habló también aquí de cómo es necesario unificar los distintos sistemas de información que existen en la universidad y cómo esta transformación digital de la que se está hablando está avanzando también en esa coordinación general que permita que cada uno de los sistemas pueda acceder a los otros en la información en un tiempo en el menor tiempo posible profesor Gustavo y trago balance tiene la universidad de costo beneficio de las grandes inversiones que se han hecho en investigación en la universidad a partir de la medida que tomamos hace muchos años de destinar el 25% de los recursos de inversión a investigación norma que mantenemos hasta ahora vigente entonces incluso se oyen voces diciendo por qué no resuelven otros problemas con esa plata y más bien la orientan en otro sentido aquí la rectora ya suspira porque eso sería atentar contra la impronta de la universidad pero si la gente se pregunta eso y es así la dirección de la universidad se ha planteado como visión de país que el país debe ser la sociedad colombiana y el país debe ser una sociedad del conocimiento y si lo miramos en ese contexto cuál será la institución que más está aportando al país en ese propósito de hacer de la sociedad colombiana una sociedad del conocimiento y no me cabe la menor duda que la universidad ocupa un lugar privilegiado en ese propósito de nación de hacer de la sociedad colombiana una sociedad del conocimiento y las cifras que mostraba la señora rectora son también muy evidentes el nivel de formación de los profesores de la universidad se ha bajado significativamente hacia los doctorados y los posgrados la incidencia que está teniendo la universidad en los territorios lo que están haciendo por ejemplo la comunidad académica y muchos profesores y estudiantes en relación a la construcción de paz a la movilización de conocimiento con ese propósito de nación de construcción de paz es muy significativo y muchos otros factores que se están comentando que se han planteado hoy y que muestran que evidentemente la universidad si está logrando a partir de la integración de sus funciones misionales la formación la investigación y la extensión está logrando movilizar conocimiento hacia la sociedad ese propósito por supuesto todavía tiene mucho por desarrollarse por avanzar sin lugar a dudas pero que somos una institución que es la universidad nacional una institución que está aportándole a la nación desde la investigación desde la investigación y la extensión y desde la integración de las funciones misionales aportándole al desarrollo del país no me cabe tampoco la menor duda que hay necesidades que hay urgencias que se tiene que mirar el desarrollo de la investigación en el país con una mirada ahora más hacia la proyección social tampoco cabe la menor duda que esa es una necesidad de universidad y de país pero insistiría es muy positivo el balance de la inversión que el país que la nación que el esfuerzo de los colombianos hace para que la universidad fortalezca sus capacidades de investigación en mi concepto es muy relevante el efecto sobre la universidad y sobre el país es claro que contrario a lo que sucede con los recursos de funcionamiento es más fácil al llegar recursos de inversión y los últimos gobiernos siempre han procurado pues que haya por la vía de la inversión un recurso adicional también es cierto que la mayor cantidad de esos recursos está hoy con fuentes regalías ¿qué ha pasado con la universidad que ha sido tan poco exitosa en la gestión de las regalías e incluso tan mala ejecutora de esos recursos como es una realidad que hoy nos caracteriza? Si ahí está la esperanza ¿cómo vamos a corregir ambos hechos? Buena gestión no sólo para administrar los proyectos sino para conseguirlos más ¿no? Sí, sin lugar a dudas el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación era uno antes de regalías y sin lugar a dudas es otro a partir de los recursos que el país destina desde las regalías hacia el fortalecimiento de este sistema desafortunadamente sí han habido muchas causas diversas unas internas propias de la universidad pero otras también externas a la universidad hemos desarrollado recientemente un taller en el que convocamos a la comunidad académica a los profesores a los estudiantes a la comunidad administrativa que trabaja asociada proyectos de regalías para mirar cómo hacer un balance de por qué nos está yendo en algunos casos regular en otros mal y en algunos casos afortunadamente también nos ha ido bien y hemos hecho ese balance y contrastado cuáles son las causas y hemos identificado diversos factores que están incidiendo uno muy importante tiene que ver con los recursos de regalías que son entre comillas propiedad de las gobernaciones y ese componente le da unas características a esos recursos que los llevan a que estén muy permeados por efectos políticos por decisiones de carácter político afortunadamente hay un cambio en la legislación de regalías y a partir de este año los recursos de regalías del fondo de ciencia tecnología e innovación deben ser ejecutados por instituciones del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación eso es un paso positivo que se ha dado dentro del sistema de regalías sin embargo la universidad tiene que prepararse se está preparando y sólo quisiera mencionar como ejemplo la reciente convocatoria que se cerró a instancia es una convocatoria de un presupuesto de inversión para fortalecer ciencia, tecnología e innovación alcanzado en la mesa de diálogo de profesores estudiantes con el gobierno en esta convocatoria 125 mil millones que se comprometían este año la universidad presentó 79 proyectos de investigación proyectos todos ellos en los que va la universidad con otra universidad pública es el 40% del total de proyectos que se presentaron en todo el sistema de universidades estatales lo que muestra que si ha habido una acción institucional si se está fortaleciendo pero sin lugar a dudas uno de los factores que tenemos que fortalecer sustancialmente es el control y seguimiento a los proyectos de regalías es un tema que la dirección de la universidad está afrontando de manera decidida y está buscando organizar instancias que permitan que ese control y seguimiento sea definitivamente más positivo y sumarle a eso otra serie de acciones que desde las sedes hay que propiciar que se logren y es participación de la universidad desde las sedes en las instancias regionales que tienen que ver con el sistema de regalías en los OCAD en los CODECTI etcétera toda esa organización que hay en el sistema de regalías la universidad desde las sedes debe fortalecer su presencia ahí también Profesor Pablo Abril ¿qué tanto impacto real ha tenido la inversión que se ha hecho en el SIGAM el sistema integrado de gestión académico y administrativa y como qué futuro le avizora para que nos acompañe más en los procesos de gestión del cambio y transformación organizacional el sistema de gestión académico administrativa de la universidad es bastante complejo somos alrededor de 600 dependencias 650 las que conforman y toman decisiones en la universidad y siguen procesos de alguna manera autónomos hace 14 años empezamos a pensar cómo nos gestionamos de otra manera porque cada dependencia se justifica a sí misma y se entiende como eficiente pero no ayuda a la eficiencia del total de la universidad eso dio pie a que pensáramos en un modelo diferente de gestión y empezáramos a pensar que deberíamos hacerlo vía procesos qué significa eso que esas pequeñas casitas que hemos creado esas dependencias que hemos creado deban romper paredes para conectar procesos fundamentalmente es eso para que un proceso no se detenga de un lado a otro yo creo que ese ha sido un avance significativo empezamos entendiendo cerca de 400 procesos casi que todos asociados a cada una de esas dependencias hace dos años y medio logramos reducir ese número a 86 y hoy tenemos cerca de 36 procesos que entienden y explican el modelo de gestión de la universidad nacional de Colombia hacia dónde avanzamos esos procesos deben hoy transformarse para poder prestar servicio a las personas que los usan deben centrarse en las necesidades de aquellas personas que los usan hoy casi que los tenemos centrados en quien presta el servicio estamos invirtiendo el proceso para que el servicio sea hacia quien usa hacia el usuario de ese servicio y no para quien lo está sirviendo entonces hacia allá cambiamos tenemos que reducir esos procesos basados en entender el valor que agregamos tenemos muchísimos procesos que no agregan valor en la universidad los hacemos para poder justificar los órganos de control entonces firmamos 10 veces multiplicamos papeles miles y miles de veces y lo que tenemos que lograr entender cómo agregamos valor nuevamente la transformación digital debe ser importante acá lo primero es el cambio cultural para simplificar los procesos centrados en los usuarios y explicados básicamente en el valor que agregan y la simplificación vía la tecnología que podamos ofertar ya tenemos muchísimos servicios puestos en línea ya no tenemos muchas colas para aquellos que necesitan un certificado laboral un certificado salarial las notas del semestre eso ha venido avanzando y hoy se puede hacer vía digital pero muchos más procesos tendrían que hacerse así para simplificar la universidad hacerla más liviana yo creo que ahí el sistema de gestión el SIGA se ha venido explicando hacia dónde avanzamos también a unificar ese modelo con el modelo de calidad de las entidades de gestión universitaria creo que allá hay que trabajar de manera importante el modelo de gestión que decidió utilizar la universidad era de entidades generales del estado ahora tenemos que asociarlo mucho más a los modelos a través de los cuales gestionamos bien las universidades en el mundo bueno si ya estamos conscientes como lo muestra el gerente que gran parte del asunto que genera el déficit son los estímulos al personal docente por su productividad académica pues que estamos haciendo para corregir eso si es que políticamente se considera correcto digamos iniciar esa actividad replantear la manera como se estimula la producción académica profesor Pablo bien el decreto 279 nos ofrece un reto el principal el principal reto que ofrece es que quien dicta la norma no ofrece los recursos eso es el primer reto es decir el estado a través de su gobierno central la presidencia lanza el decreto 279 y nos obliga a tomar una forma de definir el salario de los docentes fundamentalmente que es lo que hace el decreto 279 pero cuando se habla del presupuesto en la universidad esa forma de compensarlo no se realiza sino que tradicionalmente hasta el año pasado venía haciéndose vía IPC y como lo explicó muy bien el profesor Álvaro ese crecimiento es significativamente superior derivado de ese proceso funcionamos bien con el decreto 279 inicialmente la intención era buena era lograr desarrollar universidades que pudieran producir y recompensar vía salarial a aquellos que generaban conocimiento en el país eso tenía sentido se suponía que un docente investigaba de manera profunda en un tema con un grupo de estudiantes de maestría doctorado pregrado y que ello iba a mover comunidades de la generación del conocimiento que aprendían a hacerlo dinamizaban y publicaban ese era el modelo normal que se esperaba el decreto tenía como efecto ¿qué sucedió en la práctica? la mayoría de los profesores funciona bajo ese esquema y está bien pero tenemos deformaciones del propio sistema que habría que corregir y que hay que enfrentar de manera ética en la comunidad universitaria no puede ser que un profesor produzca 90 artículos al año solo eso es imposible dos artículos por semana haciendo que investigación ¿cuál es el trabajo previo que debe realizar para poder publicar un trabajo? ¿es posible que los profesores universitarios publiquen solos? no, es que ellos pertenecen a una comunidad que forma estudiantes de doctorado de maestría y de pregrado y cada artículo producido por un profesor debería reflejar que está haciendo parte de una comunidad universitaria yo creo que eso hay que enfrentarlo hay que decirlo y hay que ponerlo afortunadamente es un grupo bastante reducido de profesores que hace uso de este sistema y que de alguna manera digamos no es que esté saliéndose de la norma es que hace uso de la norma para simplemente utilizarla y mejorar su condición salarial pero no para fortalecer la función misional de la universidad yo creo que ahí habría que pensarlo está en el marco de la legalidad pero no necesariamente todo lo legal se mueve en el terreno de lo ético y yo creo que la universidad tiene que empezar a hacer esas discusiones tiene que empezar a pensar cómo vincula la producción académica de sus docentes a su programa de trabajo académico no puede ser que un docente produzca por fuera de la jornada de trabajo académico y llegue eso al comité de puntaje y el comité de puntaje lo asigne yo creo que hay algo que debemos hacer y que debe vincular toda la estructura académica a la universidad los directores de departamentos los consejos de facultad los decanos la estructura universitaria debe funcionar para garantizar que ese ese decreto que tenía una muy buena voluntad siga manteniéndose como en la mayoría de los casos y quiero decir que quiero reivindicar acá que la mayoría la gran mayoría de los docentes hace un uso adecuado de este proceso pero que tenemos que corregir las pequeñas dificultades que tenemos en algunos casos en particular una pregunta en combo para la rectora que cuál ha sido su esfuerzo para que los edificios de arte se concrete se pueda comenzar a construir y para el gerente si es correcto sostenible y adecuado para la universidad endeudarse para poder lograr el hospital el que el edificio de artes bueno pues como todos ustedes saben ya se han graduado varias promociones de estudiantes de artes sin edificio y hemos pasado varias decanaturas y varios modelos de edificio también cuando nosotros llegamos a la rectoría a los ocho días fuimos con el profesor Frankie porque este edificio de la C de Bogotá hablar con los profesores de artes y a mirar cómo podríamos resolver un problema que aparentemente parecía insoluble y llegamos a un acuerdo de conformar una comisión entre la C de Bogotá y la facultad y para poder definir cómo sería el diseño y el despegue del edificio de artes hay aprobado un crédito del FINDETER de 70 mil millones el edificio vale 100 mil millones solamente la parte física faltaría dotación que son como 36 mil millones y hemos acordado digamos ya como se demolió el anterior edificio pero todavía hay cosas que remover esta parte ya se está iniciando ya se encerró y ya tenemos el crédito del FINDETER reactivado para hacerlo el gerente le explicará de qué se trata el crédito del FINDETER y estamos aplicando también a regalías para complementar el recurso que hay del crédito del FINDETER y el recurso de regalías implicaría Cundinamarca nos está apoyando se vincularían las dos etapas del proceso como ustedes saben este es un proceso también largo pero de todas maneras si está garantizado que podamos empezar el edificio y tener unidades funcionales con los 70 mil millones del FINDETER entonces están haciendo ajustes entre la sede de Bogotá y la facultad para poder ya darle la salida al edificio pero se está iniciando de todas maneras ahora nos preocupa muchísimo a mí me preocupa muchísimo los estudiantes al final cómo es posible que los estudiantes haya dos generaciones tres, cuatro que se vayan graduando sin edificio en un área tan importante para la vida como son las artes y las artes en la universidad tienen que brillar y tienen que seguir saliendo adelante si sin edificio lo han logrado cómo sería si tuvieran un espacio donde compartir y con un proyecto académico que es muy claro también porque hemos dicho que no vamos a hacer más obras y no hay un proyecto académico de por medio porque hacer edificios por edificio así nos parecemos al país y nosotros si no hay un proyecto académico es lo mismo que el hospital universitario pues no podemos tener los edificios pero en este caso está claramente justificado con los programas académicos de la facultad del edificio y nos lo esperamos ¿verdad? Profe Frankie que este año ya arranquemos con la tarea ¿para cuándo? El profe dice que en dos meses se inicia la emolición de las placas y luego arrancamos con el edificio profesor Viña porque es bueno endeudarnos si es que es bueno digamos que yo entiendo la expresión de risa como como una expectativa positiva positiva en nuestra universidad y en el sector público por definición da las carencias nos financiamos el endeudamiento es una forma de financiación legítima y solemos endeudarnos por ejemplo con una figura que para todos nosotros o la mayoría de quienes estamos en estas áreas denominamos las vigencias futuras una vigencia futura es una operación de crédito con recursos míos de una fuente de ingresos que yo espero recibir después pero la comprometo hoy con vigencias futuras la administración del rector Mantilla por ejemplo financió la construcción del edificio de aulas de ciencias pero eso por supuesto la misma ingeniería financiera la misma mecánica presupuestal la misma transparencia los entes de control las normatividades del presupuesto público le establecen límites porque una vigencia futura no es infinita no hay presupuestos infinitos para el caso particular del edificio de artes la universidad decidió que iba a financiar su construcción con un crédito fin de ter otra agencia del estado precisamente pues para el desarrollo de infraestructura pública en este caso particular la ingeniería financiera se ha hecho con unas tasas subsidiadas muy favorables muy favorables el fin de ter la fin de ter es una es un banco de segundo piso básicamente en una operación de crédito que se hará a través del banco de Bogotá el banco de Colombia que será finalmente la entidad a través de cual se gestionarán todos los desembolsos pero la operación de crédito no es Bancolombia es fin de ter o sea la universidad nacional con una agencia del gobierno nacional y algunos de ustedes la mayoría se financian con una tarjeta de crédito entonces las operaciones de crédito es lo más normal del mundo y más cuando son a tasas subsidiadas en este caso particular es una operación de crédito a tasa subsidiada otro combo para Carlos Augusto somos muy prolíferos en la creación de posgrados y muy conservadores cuando se trata de pregrados vamos a seguir con esa tendencia diversificadora de los posgrados a un punto en el cual prácticamente ya son inadministrables por tanta diversidad primera pregunta la segunda hablamos mucho en los discursos de inclusión y digamos equidad que pasó entonces con los programas de PEAMA programa especial de movilidad académica de Putumayo Guaviare y Tadó si nos cuentas un poquito las anécdotas de Tadó de pronto se aclara el asunto y curiosamente ayer llamó la gobernadora del Putumayo diciendo que quiere otra sede de la universidad en el Putumayo financiada con regalías y yo le conté que duramos siete años desde que apareció la primera idea de la sede de la paz hasta que convocamos los exámenes de admisión y que nadie nos asegura presupuesto de funcionamiento y creo que no pasan dos meses en la universidad en los cuales no haya otra invitación de ese tipo para hacer más sede de la universidad entonces ¿a qué es lo que tú le llamas cobertura responsable? sería como la segunda parte y ¿por qué suspendimos esos PEAMAS? Entonces ahí están las tres Bueno, muy bien respecto de la primera pregunta es una preocupación en este momento de la dirección de programas curriculares de posgrado precisamente ese control que debe existir sobre la oferta de los posgrados teniendo en cuenta las urgencias de mantener la calidad tanto en los pregrados como en los posgrados una gran preocupación es esa condición en que estamos de que tenemos una planta congelada y que nos resulta muy difícil atender a nuevas exigencias digamos sin acudir a otras formas de contratación que pues pueden ser cuestionadas en términos de la calidad y el problema sería entonces el debilitamiento posible de los pregrados en realidad la dinámica de propuestas de los programas de posgrado está asociada a la dinámica de la investigación la universidad no puede parar la investigación la investigación crece las comunidades académicas crecen piensan en espacios de formación posibles y los posgrados son espacios en los cuales es posible también realizar investigación y se hace y es muy importante la investigación que se hace en los posgrados para la universidad pero entonces realmente hay que pensar en una forma de organización del posgrado que por ejemplo permita integrar propuestas de maestrías similares de tal manera que podamos empezar a tener digamos programas más amplios pero menos numerosos una de las de las de las cosas que están ocurriendo por primera vez en el último año se cierra una maestría sí se abrieron dos pero pero de todas maneras es ya una algo que es muy importante esa evaluación de la oferta de posgrados se está haciendo permanentemente cada vez hay un mayor control sobre las ofertas como qué respaldo tienen en la investigación en el personal académico cómo van a resolver el problema de desarrollarse sin afectar los los pregrados pero creo que la dinámica que puede ayudarnos más es la que he planteado de buscar el agrupamiento de los posgrados y el control de los posgrados que no tienen por qué plantearse como permanentes ninguna de las ofertas que se hagan de aquí en adelante se van a pensar se va a pensar en términos de un posgrado que se va a quedar indefinidamente sobre sobre el el asunto de los de los peamas realmente el programa los programas peama han sido una manera muy importante de hacer presencia nacional ha sido una manera muy importante de llegar a regiones en donde no hay otra alternativa distinta de la que ofrece la universidad nacional ha sido realmente también una posibilidad no sólo de realizar un trabajo de inclusión de quienes realmente ni siquiera tenían ilusión de alguna vez participar o llegar a la universidad nacional sino también en términos de equidad hay condiciones especiales para los peamas y por ejemplo a propósito de las matrículas ese es uno de los puntos interesantes también de la dinámica de las matrículas hay unos puntajes que son inferiores para las personas que entran a los peamas las personas que entran a los peamas entran de una vez a la universidad nacional son estudiantes universitarios los peamas cumplen una función de equidad que es fundamental porque en estos programas durante los primeros semestres es decir duran dos o tres semestres estos programas llenan un vacío cultural que es muy importante la gente de las distintas regiones y sobre todo de los lugares más apartados pues no tiene las competencias académicas necesarias en lectura en escritura en matemáticas en relación general con el conocimiento en dinámicas de aprendizaje que realmente requiere una transición se ha hecho una crítica de que algunos de los peamas que tienen unos nodos en regiones todavía más apartadas para hacer posible que la gente de esas regiones llegue a la universidad no funcionan con todas las exigencias de calidad que se pediría a la universidad eso es una etapa es una etapa en la cual de alguna manera nos hemos hecho visibles para regiones que definitivamente no 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 tenían ninguna expectativa de acceder a la educación superior y menos a una educación superior de calidad realmente la calidad de los peamas es una calidad que uno puede medirla en términos de los programas regulares de la universidad y uno podría decir que ahí hay algunos problemas y es algo que tiene que seguirse estudiando pero por otro lado hay que tener en cuenta que si no existe la oportunidad de los peamas sencillamente no hay ninguna otra oportunidad estos nodos que tenían ciertas dificultades han estado funcionando y se han estado cerrando algunos de esos nodos como el nodo de Sumapaz son realmente espacios de experimentación pedagógica extraordinarios en donde la gente empieza desde el comienzo la rectora decía tenemos que construir una universidad en donde la gente desde el primer momento cuando llega a la universidad investiga este peama de Sumapaz es un espacio en el cual la gente tiene la oportunidad de trabajar alrededor de problemas y problemas de la región es un espacio de investigación de los problemas de la región todos los peamas funcionan también como espacios de contacto con las comunidades y tienen un efecto extraordinario realmente hay un problema que si tenemos que trabajar muchísimo más que es el problema de la deserción hay peamas que tienen más del 50% de la deserción pero estamos trabajando en términos de corregir ese problema primero quiero decir que las personas que pasan por los peamas no solo se transforman a sí mismos y cambian su relación digamos con el futuro y la de sus familias sino que inciden también extraordinariamente en la comunidad y son espacios de aprendizaje desde la universidad de los problemas de la comunidad entonces en ese sentido me parece que hay que mirar los peamas con cuidado lo otro que quería decir es que se está avanzando en una dirección y es la dirección de fortalecer los peamas están fundamentalmente aparte de un peama que es el de Sumapaz que está asociado a la sede de Bogotá y de un peama asociado también a la sede de Medellín y Marizales son peamas que han ido de alguna manera o espacios de formación inicial que de alguna manera van transformándose tienen un tiempo determinado no tenemos apoyos permanentes para esos peamas en este momento se está buscando que las sedes de presencia nacional las sedes de frontera se fortalezcan los peamas digamos que son los nodos peamas que son los que tienen más problemas se están acabando casi todos estos programas tienen un término y la mayoría de pues no son tantos realmente son muy pocos pero algunos de ellos terminaron el año pasado en este momento tenemos el peama de guaviare que puede estar funcionando el nodo de guaviare que puede funcionar un año más tenemos el de sumapaz que tiene todavía una duración de dos años y sobre el nodo de tado que me parece una buena invitación a pensar el nodo de tado en particular es un nodo que pertenecía son estudiantes del chocó pertenece fundamentalmente a la sede de tumaco este nodo está ahora no puede funcionar en donde estaba había problemas de orden público en tado esos son otros elementos que hay que tener en cuenta y fue desplazado los estudiantes de tado se desplazaron a la sede de palmira tuve oportunidad de visitarlos y de conversar con ellos y me decían por ejemplo que en sus sueños jamás aparecía la posibilidad de llegar a la educación superior en síntesis estamos fortaleciendo las sedes se están disminuidos los nodos van a desaparecer en la medida en que se fortalezcan estas sedes de presencia nacional pero eso no quiere decir abandonar a la gente en los territorios lo importante aquí es el trabajo que se está haciendo con los alcaldes con los gobernadores para comprometer a esas instancias en la financiación de los estudiantes que ya no estarían en la región en el mismo sitio en donde nacieron pero con el apoyo de las gobernaciones y de las alcaldías que entienden que esto es importante para su región están trabajando ahora en las sedes de presencia nacional si ustedes madrugaron esta mañana a leer el periódico el tiempo había media página dedicada a la pregunta que le pasa a la universidad nacional en relación con el nuevo plan de ordenamiento territorial el profesor franqui no se salva nunca de ser interrogado de manera que si nos ayuda un poco con esa con esa respuesta ya nos falta una pregunta más nosotros asumimos el compromiso y siempre lo asumimos desde la dirección nacional de planeación responder todas absolutamente todas las preguntas que han llegado de manera que estén pendientes de la página para que encuentren allí las respuestas nunca había sido más cierto que no estaba preparado para esta ocasión pero voy a procurar explicar qué estamos haciendo desde la universidad nacional en materia de lo que se ha llamado tradicionalmente la defensa de los intereses de la universidad en el CAN y voy a hacer un muy breve recuento solo voy a mencionar un par de cosas la universidad nacional desde el momento en que tuvo conocimiento y la sede de Bogotá desde el momento en que tuvo conocimiento de que se venía un proyecto de renovación urbana del CAN tomó parte activa y conformó una comisión estoy hablando del año 2012 aproximadamente 2011 12 cuando incluso en la sociedad aún no se tenía información del asunto lo supimos porque empezó a moverse un concurso de méritos sobre la posibilidad de inscripción en un concurso de méritos para compañías internacionales para participar en el proyecto de renovación del CAN es decir nunca hemos estado ajenos al tema y por una extraña coincidencia yo personalmente he estado desde ese momento con varios de los directivos actuales interesados en que estemos atentos a lo que sucede posteriormente cuando ya se dio el proceso de renovación la universidad solicitó explícitamente que fuera excluida cualquier alusión que hubiera de los terrenos de la universidad en el CAN dentro del plan parcial del CAN y así se hizo incluso fuimos tan enfáticos que pedimos que se retirara de las planimetrías cualquier línea cualquier trazado cualquier convención que pudiera interpretarse posteriormente como una norma que debía seguirse o como una posibilidad de que se utilizaran los dos predios de la universidad en el CAN para fines distintos de los compromisos misionales y para que estuvieran dedicados a la formación de la juventud bogotana y colombiana en general en la última versión que tenemos del plan de ordenamiento territorial yo dije que iba a ser breve pero no puede uno con estos temas en la última versión que tenemos del plan de ordenamiento territorial aparece un cambio de uso para estos para este predio de las antiguas residencias universitarias y para el predio contiguo al hospital es decir el que está destinado al área de expansión se cambia de uso dotacional a uso múltiple esto no implica que la universidad deba cambiar el uso ni la destinación que le ha dado y que ya ha definido para estos predios aún así en la etapa de consulta mucho antes de que empezara esta discusión nosotros enviamos una solicitud pidiendo que se aclarara que el uso múltiple que estaba previsto para estos dos predios en el uso múltiple se genera un resquicio de riesgo para la universidad si se complementa la idea del uso múltiple con unos porcentajes mínimos para otra destinación distinta de la que nosotros queramos dar de tal manera que ante ese resquicio de riesgo inmediatamente procedimos desde la dirección de ordenamiento y desde la oficina jurídica a solicitar que se precisara la respuesta que ya nos dieron es que no habíamos sabido leer la cosa que en la página no se quede que en el capítulo tal que no había ese riesgo sin embargo volvimos a enviar una carta enfatizando que lo que queremos no es que nos quede a libre interpretación sino que quedemos definitivamente excluidos de esa posibilidad del uso múltiple por otro lado y esto me da una oportunidad muy interesante frente al tema de rendición de cuentas venimos trabajando en un proyecto que es el plan de protección especial que estamos mirándolo para toda la sede para las distintas sedes en ese plan de protección especial tenemos una un área afectada que va a ser el campus de la ciudad universitaria y un área de influencia que incluye este estos predios de las Camilos Torres y las Uriel dentro de esa área especial está determinado que nosotros determinaremos o está definido que nosotros determinaremos cómo se puede desarrollar este predio y qué se puede hacer en este predio y el plan especial de manejo de protección es una norma de mayor jerarquía respecto a los planes de ordenamiento territorial en la nación es decir lo que determinemos nosotros y nos apruebe el ministerio de cultura si logramos tenerlo aprobado en este año estaría por encima de cualquier decisión de otra naturaleza en el país en referencia a la intervención sobre estos predios quisiera mencionar que esta fue una de las recomendaciones que hizo la comisión que creó la rectoría en el año 2012 para la defensa de los intereses en el CAN en donde se incluyó como una de las recomendaciones que se estudiara la posibilidad de un plan especial de manejo de protección como un mecanismo adicional para blindar de los apetitos distintos a los propios de la universidad estos predios y poder desarrollarlos a lo que a nosotros nos interesa que es el conocimiento la investigación el desarrollo de nuestras juventudes y por supuesto instalarnos realmente en la sociedad del conocimiento y en el siglo XXI gracias profesor para terminar entonces dos preguntas para la rectora y una invitación a que cierre antes de que el control interno rinda su informe la primera pues todos estamos nerviosos con el tema del acoso que ha hecho la rectoría y que está haciendo la comunidad algunos dirán que que lástima y la segunda es cuál es el mayor logro que ha tenido en su primer año y cuál es su mayor frustración bueno nosotros hemos iniciado voy a contestar la la primera pregunta en compañía de la profesora Carmen Alicia voy a hablar desde el punto de vista de la veeduría disciplinaria de la universidad nosotros hemos fortalecido y sobre todo hemos garantizado la calidad de la veeduría para evitar la filtración de información en la veeduría y garantizar el debido proceso se me ha reclamado muchísimo que como mujer no me pronuncie frente al tema y a los temas que están andando en la veeduría la verdad yo soy la rectora o el representante legal de la universidad en la última instancia de decisión la primera instancia de decisión es una decisión donde está compuesta por un grupo de académicos y la segunda instancia de decisión es el decano representante del superior un representante profesoral del superior y la representante legal de la universidad si nosotros no garantizamos el debido proceso y no guardamos reserva total sobre la información el proceso se cae inmediatamente entonces yo creo que en eso lo que tenemos que aprender y creo que tenemos que aprender muchas cosas nosotros somos empleados públicos y los empleados públicos no podemos estar presionando una decisión hacia un lado o hacia otro porque hay que garantizar el debido proceso así es hemos hecho lo mejor que hemos podido por acelerar pero hay cosas que no dependen de nosotros y este es otro llamado cuando se hace una denuncia hay que sustentarla y no van los jueces no van los testigos no asisten se citan se citan se aplaza se aplaza entonces si denunciamos debemos tener la cara y el carácter de responder por nuestras denuncias y asumir las consecuencias de lo que es una denuncia que es también ponerle frente a todo el proceso y eso viene pasando hace mucho rato se denuncia pero no se sostiene o después en la declaración final todo el mundo dice sí pero lo que pasa pero es que no sé qué pero no es seguro o sea todas esas cosas nos dañan el proceso entonces yo creo que culturalmente tenemos que aprender muchas cosas en primer lugar tenemos que aprender a respetar los procesos y a no bajarlos y hacerlos caer pidiendo información que no podemos dar nosotros solo podemos informar en qué etapa está si está en etapa de investigación si está en etapa de juzgamiento o si ya si hay un fallo en segunda instancia pero más de ahí no podemos decir absolutamente nada está toda la reglamentación que ahora se está corrigiendo también por parte del gobierno para entidades públicas hay un esfuerzo enorme en la universidad de todo lo que se hizo en administraciones anteriores y ahí nosotros tenemos un protocolo que es muy claro pero de todas maneras la primera parte es que hay que confiar en que estamos haciendo las cosas bien y que la información no se está filtrando y que se está garantizando el debido proceso por otro lado eso también significa un cambio cultural o sea nosotros tenemos que superar el chisme de pasillo lo que dice el uno multiplicarlo por 20 multipliquemos por cero toda esa información para ver si podemos mejorar en este tipo de procesos y quiero darle la palabra a nuestra secretaria general que se ha empeñado muchísimo en un programa de probidad y transparencia y que ya tiene un gran avance en ese trabajo y ella nos va a contar pero como ya bueno le va a pasar la palabra a la profesora Carmen Alicia yo realmente quiero hacer una mención absolutamente pequeña en relación a esa necesidad que tenemos dentro de la universidad de trabajar en pos de la integridad en pos de la transparencia y en pos de una legitimidad ética en todo lo que se hace en la universidad y estamos promoviendo con el profesor Abril desde la vicerrectoría general la generación de un sistema de probidad dentro de la universidad que articule además todo el trabajo que se viene haciendo a nivel nacional con los comités de ética es hora de que afiancemos ese trabajo que durante mucho tiempo intentó promover el Sígueme que ha tratado de promover también el SIGA pero que tenemos que construir entre todos a favor de ese programa y de ese proyecto cultural y colectivo de nación que habla la profesora Dolly que logra la transformación hacia esos niveles de transparencia y de probidad institucional es un trabajo frontal que hemos iniciado a través de un censo de integridad que se hizo dentro de la universidad del año pasado y que realmente arroja la preocupación de toda la colectividad en relación al actuar de las personas y la manera como hacemos las cosas dentro de la universidad muchas gracias muchas gracias profesora pues la verdad es que si nosotros queremos formar jóvenes integrales necesitamos una comunidad académica integrada y una comunidad universitaria integrada donde haya respeto por nosotros por el otro por las comunidades que habitamos y por el medio ambiente y nosotros nos dejamos influenciar mucho y presionar mucho por cómo se mueve la sociedad y por los imaginarios colectivos y a veces caemos en esos vicios que no son propios de una comunidad universitaria que lo que está es transformando el país y siendo agentes éticos de cambio social y de transformación social y con sentido social de la última pregunta quería responder que yo creo que a mí me parece que el programa ha vuelto a me parece que volver a la academia como bandera fundamental de la universidad ha sido una satisfacción enorme que yo he tenido porque ya el lenguaje de la formación integral de los estudiantes de cómo nosotros formamos en actitudes ciudadanas y en actitudes cognitivas a través de la gestión del conocimiento de armonizar las funciones misionales de tejer paz todo este lenguaje que es volver a las raíces de la academia realmente no requieren tantos recursos requieren un cambio cultural muy fuerte de nuestra institución y ya cuando vamos a las sedes y vamos a hablar con los decanos a las facultades en los consejos de facultad el lenguaje ya ha permeado la universidad muchos de los profesores no estamos inventando nada nuevo mucho un grupo enorme de profesores ha tratado de hacerlo todo el tiempo pero de todas maneras creo que ya vamos empezando o no vamos empezando vamos continuando en profundizar esto de lo que es formar jóvenes integrales en una comunidad académica integrada donde nos apoyamos nos reconocemos nos queremos nos tratamos amorosamente y eso hace que la universidad pueda crecer realmente para seres humanos felices que la felicidad no es otra cosa yo siento eso que es la paz interior que brinda estar en el camino correcto me dice el profe no dijo la frustración yo creo que la frustración va a ser la plata siempre el recurso que necesitamos para los sueños pero tenemos que seguir luchando por ellos muchas gracias profesor Garzón señora rectora continuamos con el quinto punto invitamos a profesor Ángeles de Juzmúnera para la presentación de la dirección de la oficina nacional de control interno muy buenas tardes me consuela pensar que los últimos serán los primeros el informe que voy a presentar es un informe muy resumido ejecutivo sobre cómo la institución ha venido realizando la rendición de cuentas y ahí lo primero es aclarar que la rendición de cuentas no es el evento de hoy solamente sino que es todo un proceso que se lleva durante el año en este caso que analizamos de la vigencia 2018 y obviamente resaltar que aunque es un informe de protocolo que se sigue frente a una norma realmente el ejercicio que realiza la institución supera con creces la exigencia de una rendición de cuentas institucional y permanente por lo tanto lo que hace el control interno es en función de unas normas de exigencia verificamos que las actividades que realiza la institución cumplan esas normas y la estructura de este documento ejecutivo es esa lectura rápida de las normas la lectura de los eventos que se han realizado y una nota pequeña sobre el evento del día de hoy que forma parte también de la rendición de cuentas la primera parte que es la normatividad y tiene tres normas que nos exigen a la institución dos de ellas externas y una interna la primera norma es el documento COMPES 3654 de 2010 que se denomina política de rendición de cuentas en su acepción general indica que la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otros que tienen el derecho de exigirla al igual que es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones tanto como la evaluación de la gestión asimismo indica este documento el COMPES que el proceso de rendición de cuentas tiene la finalidad de fortalecer la transparencia en el sector público así como el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores públicos y contempla como uno de sus objetivos promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de las entidades y petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de la generación de buenas prácticas la segunda norma es la ley 489 del 98 se llama normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional establece en el capítulo 8 la democratización y control social de la administración pública y se mencionan mecanismos para la rendición de cuentas como las audiencias como la que se realiza el día de hoy y la tercera norma es la norma interna y da también conciencia de que la institución le preocupa y busca solucionar el ejercicio de rendición de cuentas en nuestra reglamentación es el acuerdo 238 de 2017 del consejo superior universitario adopta el régimen de planeación y de evaluación permanente de resultados de la universidad nacional de colombia y en el capítulo séptimo hace referencia al proceso permanente de rendición pública de cuentas de la universidad nacional establece la finalidad del proceso permanente de rendición pública de cuentas en la universidad nacional de colombia es informar y explicar sobre el cumplimiento de la misión institucional a través de espacios de interlocución específicos y mecanismos permanentes de comunicación y de acceso a la información en ese orden de ideas el trabajo entonces de control interno de verificar el cumplimiento de esas normas concluye lo siguiente de acuerdo con lo establecido en la normatividad de la universidad nacional de colombia ha propiciado espacios que permiten mostrar su gestión y la de los recursos públicos utilizados en el cumplimiento de su misión institucional bajo principios de transparencia y publicidad en ese sentido la universidad ha venido logrando un nivel de desarrollo gracias al establecimiento de la jornada de rendición de cuentas y los respectivos informes de gestión de las diferentes instancias como la rectoría las vicerrectorías de nivel nacional y las de sede las direcciones y oficinas nacionales la gerencia nacional financiera y administrativa las direcciones de sedes y la gerencia nacional de unisalud asimismo se han definido los mecanismos para divulgar para convocar y presentar a la comunidad universitaria empleando las tecnologías de la información y los medios de comunicación como parte de la función evaluadora a los procesos la oficina nacional de control interno realizó previo a esta audiencia pública nacional una verificación al cumplimiento de la normatividad en cuanto a mecanismos para evaluar el proceso permanente de rendición de cuentas esto incluye de forma muy particular la normativa interna que es el acuerdo 238 de 2017 del consejo superior universitario la definición de fecha de la audiencia y objetivos y una guía de orientación del mismo la difusión del evento a través de medios de comunicación de amplia cobertura y otros medios de la universidad incluyendo sus redes sociales publicación de informes de gestión de la vigencia de 2018 del cual ya hablamos la implementación de la página web para este proceso de rendición los mecanismos de recolección de inquietudes y preguntas previos igualmente la universidad ha venido fortaleciendo su proceso de rendición de cuentas resaltando entre otros el establecimiento de los canales de información y divulgación con la implementación de la página web launalcuenta.unal.edu.co y el uso continuo del producto launalcuenta el cual identifica es el sello del proceso permanente de rendición de cuentas finalmente en el marco de esta función de seguimiento viene evaluando continuamente el cumplimiento de acciones formuladas al plan de anticorrupción y atención al ciudadano que formula la misma la universidad a un componente en particular que es rendición de cuentas y a unos subcomponentes que son los siguientes uno información de calidad dos diálogo de doble vía con la ciudadanía tres incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y cuatro evaluación y retroalimentación a la gestión institucional y la tercera parte que son unos comentarios cortos a la realización de esta jornada hoy de junio 12 lo primero es un reconocimiento a la asistencia y participación en este evento de toda la universidad no sólo los que están aquí presentes a los directivos a los docentes a los administradores a los estudiantes y a todas las personas interesadas lo segundo es también un reconocimiento a la dirección de la universidad a informar adecuadamente y en este caso particular a facilitar los insumos a la oficina nacional de control interno para que pudiera realizar esta evaluación resaltar los medios de comunicación utilizados para la rendición y un compromiso final que es asociado al compromiso que hace la dirección administrativa de responder a la totalidad de las inquietudes formuladas hacia las preguntas como se hizo la promesa hace un rato pero también la de control interno de hacer seguimiento para que se dé cumplimiento a esa promesa y respondan en su totalidad todas esas inquietudes pues no me resta sino agradecer el interés en la rendición de cuentas y particularmente en este informe muchas gracias muchas gracias profesor de esta forma finalizamos esta audiencia pública nacional como parte del proceso permanente de rendición de cuentas de la universidad nacional de colombia en su vigencia de 2018 muchas gracias a todos los asistentes y a las personas que nos siguieron por nuestra señal en directo de UN periódico digital y facebook live los invitamos a seguir nuestro proceso permanente de rendición en la página web launalcuenta.edu.co muy buenas tardes para todos la universidad nacional de colombia cuenta universidad nacional de colombia proyecto cultural y colectivo de nación proyecto cultural de colombia internacional l southeast para todos Gracias por ver el video.